Cuando organizamos eventos como esto, donde podemos hablar de este tipo de cosas, viene mucha gente. Y vienen con distintas ideas de qué hacer y de cómo llevarlas a cabo. Y eso me parece fantástico porque no hay una única manera de hacer las cosas. Lo importante es que todos estamos convencidos de que hay que hacer algo. Y hay instrumentos que pueden ser usados, sea en el aparato estatal o sea en la construcción de movimientos de la misma que describiste, que creo que ya están en movimiento. Y creo que lo que todos estamos obligados a hacer, de muchas maneras, es encontrar maneras para ampliar esta misión de encontrar una alternativa al cálculo capitalista. Y creo que la misión que tenemos todos, justamente, es buscar este tipo de alternativas que promuevan más una nueva forma de hacer las cosas. Y, you know, people sometimes ask me, well, okay, what is the alternative? The answer is, I don't know. And besides, if I told you, you claim I was a stalinist or something. Y probablemente si la dijera, ustedes me tacharían de stalinista. So, I'm not a stalinist, I think. So, I think we should, you know, come together around these questions and start the debate and discuss. Creo que justamente nos tendríamos que juntar y debatir sobre este tipo de cuestiones. And I'm very delighted to be here and maybe help spark some of that discussion. So, thank you very much. Para mí es un placer estar acá y poder servir como de inspiración para este tipo de debates. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, por toda la interpretación que estás haciendo. La ayuda que nos estás dando a participar. Abrimos entonces un espacio para intercambiar ideas, sobre todo sobre estos plantejos que estamos escuchando. Pedimos que, bueno, desde cualquiera de las salas pueden comentar de las salas que están viendo por videoconferencia. Pueden prender el micrófono que tienen, de a uno por supuesto, acercarse al micrófono. Y acá creo que podemos hacer circular este micrófono a medida que levanten la mano. Lo que sí les pedimos, no más de dos minutos de intervención. Ahora ya tenemos ya un par de cuestiones. Voy a hacer pasar el micrófono. Voy a hacer pasar el micrófono en inglés, si es lo que sea posible. Soy Adam Fry, un educador local. Y una cosa que estaba muy interesada en es que la noción de externales, a algún momento, viene a través de la limitación. La pregunta tiene que ver con la noción de externalidades, que obviamente trae limitaciones muy claras. La pregunta concreta es si el capital puede cambiar esta mirada y estas hoy consideradas externalidades se vuelvan internalidades. Sí, sí, sí. En los hechos ha habido intentos a nivel de gobierno, de gobiernos reformistas, de dar vuelta a esto. De que las empresas se hagan cargo de determinadas externalidades, contaminación o cuestiones sociales. Los trabajos son todos cerrados, y el aire es mucho cleaner, porque el steel es ahora construido en China. Y si vas a China, todos ves una polución como la raza. Lo mismo en Sheffield, lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos. Pero hay ciertas externas externas que el capital realmente no puede tratar de lidar con. Y esto me lleva a la política de lo que me llamas revolucionario reformas. Es decir, las reformas que abran las puertas que abran las puertas, que si empiezan a las puertas mucho más adelante, se abran el camino hacia una transformación revolucionaria revolucionaria. Marx felt this about the restrictions on the length of the working day. Que reduce the working day to ten hours, then eight hours, but one of the measures of a good social society is the amount of free time people would have, so if you reduce the working day from eight hours, to six hours, to six hours, to three hours, to two hours, you can see by the time you get down in that level, there's a revolution on your hands, which has come out of this incremental tightening of something. The same applies, I think, on environmental externalities, is that tightening the argument is going to put strong pressure. And the same would be true, however, also of the social relations, which exist within factory production, and that too needs a politics of revolutionary reform. Sorry! Well, the externalities. Some externalities, the capital cannot fight against those externalities. I think that from the politics can be established some kind of what we call revolutionary reform that would open the door to a way to do things that could lead to a revolution. For example, what Marx said was the restriction of the days of working hours. The 10 hours passed to 8 hours and so the workers began to have more time free. We can think that in a way, in a social society, to have more hours of ocio, what happens if the days of working hours of 8 hours, then to 4 hours, then to 3 hours, then to 2 hours of work? What can there be a change? What can there be a change? What can there be a change in terms of the externalities, in terms of the medioambiental? What can there be a change in terms of the policies that generate more pressure and I think that the same argument could be brought to the social relations, like in the production in the factories? How is it going? What is it going on? How is it going on? My name is Marianela Frechero. I don't come from any university or anything, it's going on from interest to what is going on. When the professor spoke to that in the last 10 years, es como que el capitalismo no ha encontrado una forma de reacomodar todo. O sea, él habló del ejemplo que fueron los años 70, los años 30, cómo se inventó el capitalismo una forma de reacomodarse. Pero yo le pregunto a él, si este socialismo moderno, él le llamó redistribuidor. O sea, estas democracias que tenemos acá, Argentina, Brasil, Ecuador, en toda América Latina, yo pienso que no son en realidad ideas socialistas. Yo creo que esta idea es del capitalismo justamente para poder sobrevivir. O sea, eso de disminuir un poco la pobreza, pero un poquito nada más. Seguimos teniendo 100 millones de hambrientos en el mundo, ¿no? Para mí, mi pregunta es esa. ¿Es realmente una idea de las nuevas democracias y de un socialismo, entre comillas? Para mí es una idea del capitalismo, es una forma de defenderse capitalismo. Sí, yo concordo con él. el redistributivo el socialismo para mí no es el socialismo el socialismo es sobre graspar los procesos de producción y transformar la producción y creo que aquí en Latinoamérica la mayoría del socialismo ha sido del redistributivo no del redistributivo y creo que justamente aquí en Latinoamérica la mayor parte del socialismo tiene que ver con la redistribución y no con apropiarse de los medios de producción tengo otra pregunta quizás suena obvio de vuelta mi nombre es Ignacio no vengo de ninguna facultad no presentaciones de nadie vengo por mis propios medios interesado en el tema soy ingeniero agrónomo y mi pregunta es más bien filosófica y tiene que ver con una visión del capitalismo en sí la pregunta es si usted piensa que el capitalismo es una organización y no tiene tanto que ver con un comportamiento humano irresponsable o una cosa que quizás todos tengamos que cambiar donde hay algo algo muy de parte de todos nosotros o sea partiendo de la base de que solamente se necesitan ganar más de 12 mil dólares al año para estar dentro del 10% de la población en cuanto a ingresos solamente eso esa pregunta en cuanto a la parte filosófica ¿no? Capitalismo es constituido por los cosas que usted mencionó y a un poco otros besides y creo que la transformación de capitalismo requiere simultáneos transformación de muchos elementos la forma en la que leí Marx en uno de los libros que he publicado recientemente te voy a dar una descripción breve creo que el capitalismo está constituido por todo lo que dijiste pero también por muchos más elementos se necesita creo para transformar el capitalismo se necesita la transformación simultánea de otros elementos es más algo de esto hablo en uno de los libros que yo publiqué que tiene que ver con la mirada de Marx en el principio de uno de sus grandes capítulos de la máquina de uno de los libros él nos da un listo de las interacciones entre la tecnología y la relación de la naturaleza de la naturaleza claramente la relación de la naturaleza es dependiente de la tecnología pero la tecnología también es responiendo frecuentemente a las transformaciones en el mundo se ve por ejemplo en la medicina entonces esos son dos elementos he then points out that the third element is what he calls conceptual understanding of the world our mental conceptions of the world and he points out how the rise of capitalism required a transformation in the mental conceptions both of the relation to nature and of relationship to technology and then he kind of says also production systems also daily life so he talks about a number of elements which have to change in a radical transformation of the sort that led from feudalism to capitalism and which would have to be involved in the transition from capitalism to socialism al principio Marx en uno de sus libros al principio de un capítulo muy importante que hablaba de la maquinaria establece una lista de elementos que son importantes en la interacción por ejemplo de la tecnología de la interacción entre la tecnología y la naturaleza la naturaleza depende en cierto sentido de la tecnología pero la tecnología también responde a las transformaciones que se van dando en la naturaleza esto es claro en la medicina por ejemplo pero aquí estoy nombrando simplemente dos elementos un tercer elemento que menciona Marx tiene que ver con la comprensión del mundo el esquema mental el pensamiento que tenemos sobre el mundo para cambiar para que se transforme el sistema capitalista también hay que cambiar esta mentalidad en relación por ejemplo entre la naturaleza y la tecnología pero también señala como otro elemento los sistemas de producción la vida cotidiana otro elemento más son distintos elementos que hacen que se dé la transformación por ejemplo una transformación radical de todos estos en el cambio del feudalismo al capitalismo y vamos a necesitar un cambio de todos estos elementos para que se dé el cambio del capitalismo al socialismo que nos pensamos de movimientos y pensamos de la palabra moviment que se dé la transformación revolutionary when it will move across all of those elements and alliances are built between people who are doing the conceptual work people who are doing the technological work people who are engaging in production daily life I'm convinced for example that the politics of daily life in cities is one of the big grounds upon which new politics are going to emerge justamente la cuestión es por donde empezar y la respuesta sería se puede empezar desde cualquiera de estos elementos yo desde desde la academia creo que es fundamental abordar toda esta cuestión de la mentalidad que subyace a todo esto pero otros entienden que se puede empezar desde la tecnología otros desde la relación con la naturaleza en los hechos se puede empezar desde cualquiera de estos lugares lo importante aquí es justamente la noción de los movimientos sociales pensar justamente los movimientos esta palabra los movimientos estos movimientos serán verdaderamente revolucionarios cuando se puedan unir todos estos diferentes elementos y generar una alianza entre todos ellos tanto a nivel conceptual como desde la tecnología de los medios de producción de la cotidianidad y estoy convencido desde que desde esta alianza puede surgir una mirada política la pregunta es que la izquierda es que la izquierda es frecuentemente extremadamente conservadora no quiere cambiar su mente y cree que nada ha cambiado que la izquierda es decir 1323 así laprowad tenemos que ser más flexible y imaginative porque capital es muy flexible y imaginative y si queremos counteract it tenemos que ser más flexible y imaginative y este conservatismo que viene con el compromiso a una posición de ideología es, parece, una gran barrera para el cambio social tenemos que ser más flexibles y tener una imaginación mayor y tenemos que hacerlo justamente porque el capitalismo es muy flexible y tiene mucha imaginación por eso nosotros tenemos que ser aún más flexibles creo que tenemos que tener un compromiso para cambiar este tipo de mentalidad y así poder traer una alternativa por ejemplo, yo estoy recordando de decir de acuerdo con el ex-anarchist writer Murray Bookchin que el futuro de la izquierda depende de poner en el mejor de anarquismo y el mejor de marxismo now when I say that of course, all the marxists get very upset but curiously, it also upsets the anarchists but we need to be upset la anarquista María Bookchin hablaba que para que haya un verdadero cambio tenemos que traer lo mejor de ambos sistemas del marxismo y del anarquismo y cuando digo esto todos los marxistas se enojan pero lo particular de esto es que lo digo y también los anarquistas se enojan pero bueno, está bien estar un poco enojados para que haya movimiento Gonzalo, por acá, la puerta ayer salió publicada en el periódico La Diaria una nota a usted en la que hace mención a una comunidad kurda en Turquía sobre su forma de organización que le parecía interesante como una experiencia a analizar me interesaba saber cuáles eran los elementos que usted reconocía de esa comunidad como interesantes como analizar como alternativas de construcción de sociedad la comunidad kurda la población kurda en el medio del east ha long demandado autonomía si no su propio estado las comunidades kurda en el medio oriente hace mucho tiempo que vienen reclamando su propia autonomía sino un estado el partido que opera sobre todo en Turquía pero también un poco en Siria hace mucho que viene luchando por esta autonomía si bien en un principio tenían una base marxista leninista hace 10, 15 años cambiaron como su fundamentación y se están alineando más con este pensador que hablaba Bookchin Bookchin was interested in what might be called a confederal socialist model of governance which would be based on local assemblies dealing with different issues coming together in regional assemblies and then a general assembly The other transformation which was very important was the definition of absolute gender equality Otra de las transformaciones importantes tenía que ver con la igualdad de géneros As a result the Kurdish women's movement is one of the most vigorous and talented movements I've ever encountered and in northern Syria where the Syrian government effectively does not exist they are implementing something of the Bookchin style governance The result of this type of transformation trajo consigo uno de los movimientos de mujeres el movimiento de mujeres kurdas es uno de los más importantes que he visto que se autogestionan muy bien incluso en el norte de Siria donde ya no existe el gobierno se está implementando una suerte de gobierno como planteaba Bookchin no puedo decir cómo funciona exactamente porque intenté ir a la región donde estaba la región de Raya rayaba pero el gobierno no me permitió pasar El gobierno turco junto con Estados Unidos y Europa definen que el PKK es un grupo terrorista El problema es que el movimiento que no se llama PKK pero YPG en el norte de Siria es el único movimiento que ha sucesivamente repelido Isis en Siria y el grupo terrorista es el único que logró el grupo terrorista que no se llama terrorista que se llama IYPG es el único en todo el país en todo el país que logró combatir eficientemente el grupo terrorista ISIS en este sentido Estados Unidos ahora está apoyando lo que antes determinaba terroristas en todo el país en todo el país en todo el país destruir el PKK y hacerla lo difícil como posible para el YPG operar en el norte de Siria pero a la vez Turquía intenta destruir el partido PKK y eso hace que este otro el YPG no pueda operar de buena forma el partido contra el ISIS de course continúa y creo que es importante que las mujeres hacen un gran parte en el militar operaciones que hagan una gran parte en la victoria de la movilidad contra el ISIS en esta lucha contra ISIS es importante reconocer el rol que han tenido las mujeres sobre todo a nivel militar y en la mayoría de las victorias que han tenido contra este grupo terrorista sobre todo una semana hace una gran sesión en la Universidad de Nueva York para discutir esto con representantes de Rojava y fue muy interesante pero tengo muchas preguntas sobre exactamente lo que está pasando y quiero ir y pasar un tiempo si puedo para tener un buen sentido de lo que está funcionando y lo que no está funcionando en este sistema porque en el momento tengo generales cuentas sobre lo que están tratando de hacer pero estamos tratando con la reconstrucción de ciudades como Kobani que son 80% destruidos 80% tienen que reconstruir todo es un gran pregunta ¿cómo van a reconstruir? y nuevamente me gustaría saber muchas cuestiones sobre eso hace una semana en la universidad en la universidad en la que trabajo tuvimos un debate con representantes de esta zona de Rojava y la verdad fue verdaderamente interesante la reunión yo tenía muchas preguntas porque me encantaría ir para poder observar qué funciona y qué no funciona porque hasta ahora solo tenemos como una mirada general del proceso es importante saber que en estas ciudades por ejemplo en una ciudad particular Cabani se enfrentan a la reconstrucción del 80% de la ciudad se destruyó el 80% de la ciudad por lo tanto hay que ver cómo se va a enfrentar ante este problema tan claro por eso me encantaría ir y ver todos hablaron y insist que sean terroristas y creo que es muy bueno que se den este tipo de experiencias que creo que no son muy conocidas así que te agradezco la pregunta creo que muchos de ustedes no conocían este tipo de situaciones y parte de esto se debe al esfuerzo que tiene el gobierno turco en reprimir este tipo de experiencias tildándolas todas de terroristas ¿Tenemos cinco preguntas más acá en la sala? ¿Hola? Tenemos cinco preguntas más acá en la sala le recordamos a las salas la contigua y Rocha cualquier cosa levanten la mano ¿sí? empezamos con las cinco preguntas por acá la primera es allá en la escalera ¿Aquí hay una pregunta? ¿En Rocha? Bien hacemos esta primera que está esperando hace rato y pasamos a Rocha ¿sí? Bueno mi nombre es Candelaria soy estudiante de la licenciatura en diseño de paisaje mi pregunta viene a que considero que el hombre busca fuera de sí mismo la felicidad cuando en realidad reside en sí mismo y del mismo modo busca fuera de sí soluciones a las distintas problemáticas que está atravesando la vida en general reclamando a los gobiernos soluciones reclamando a organizaciones soluciones cuando en realidad en la praxis cotidiana se podrían resolver muchas de estas cuestiones desde este punto de vista considera usted que el modelo planteado por ejemplo por Mazanú Fukuoka o Bill Morrison que es el de la permacultura podría ofrecer soluciones a los modelos de producciones actuales de producciones de producciones de producciones y creo que en mi propio trabajo he estado mucho más preocupado con la política de la vida diaria como la base de una política alternativa en general en vez de la vista tradicional marxista de la política de la fábrica en cuanto a la felicidad que mencionabas que adentro que afuera yo todavía no sé qué hace felices a los hombres pero en los círculos intelectuales en los que me muevo veo que hay mucha preocupación sobre la reproducción social sin embargo a mi me interesa más esto que se llama la política de la vida cotidiana y creo que esto es bien distinto a lo que se planteaba desde una visión marxista tradicional donde se creía que desde la fábrica iba a salir la vanguardia que iba a traer el cambio as for permacultura, ya, some, I think, some help could come from that but I would like to suggest that things like that have meaning way beyond what it is that they actually produce for example there is program I know in the United States where disadvantaged children in a school have been radically transformed in their ways of thinking by having a garden attached to the school which they are responsible for which they are responsible for